El Jockey Room ¿Qué oportunidad tiene esta yegua? Fíjate, una yegua que de verdad tiene bastante chance, la última vez corrió con un poquitico de problemas en la carrera, una carrera de Graman que a veces suele tener un poquito de suerte con los trips que uno le da a los ejemplares, pero de verdad que va a ser una yegua bastante difícil si todo sale bien. Deseamos la mayor de la suerte con Madame Mischief. Tienes otro compromiso importantísimo a la altura de la novena carrera, bailar este pupilo de William Mott, ¿qué oportunidad tiene este ejemplar? Un ejemplar que ha estado trabajando bastante bien, un ejemplar que lo tenemos por un buen concepto, de verdad que él mentalmente no ha madurado lo que nosotros esperábamos, de por sí la última vez lo corrieron en una carrera bastante dura, el ejemplar de verdad que yo creo que no pudo con la distancia, pero yo creo que ahora en estos 1400 metros y ya después de ese descanso va a ser un ejemplar que va a ser bastante duro de vencer en esta carrera. Y tu último compromiso en la Holy Bull, corres un ejemplar con mucha oportunidad, se trata de Dancing Groom, un ejemplar que lo viene a hacer bastante bien en su última carrera. Sí, tengo un ejemplar que ha estado corriendo carreras duras también, pero fíjate, sin quedarnos a pasión, yo creo que el ejemplar Fierce Ness que lleva Johnny Velasquez de Top Pleasure, uno de los ejemplares duro en la carrera, el ganador de la Breeder Cup Juvenile, pero no se le puede quitar el chance que tiene el ejemplar mío, ya que es un ejemplar, como te dije, que ha estado corriendo en estos lotes de arriba. Deseamos la mayor de la suerte este sábado con todos tus compromisos y bueno, tu despedida para toda esa fanaticada hípica de América Latina y sobre todo de Venezuela que tanto te quiere. Seguro, gracias nuevamente por la entrevista, un gran saludo a toda esa afición de Venezuela, toda esa afición latinoamericana que siempre nos sigue y bueno, muchas gracias. El campeón Junior Alvarado, mis amigos, aquí en Hípica TV.